Fíjate que ayer avanzó la reforma en materia de militarización de puertos que entregaría el control de estos a la Secretaría de Marina, otra gema más para el presidente o quién sabe, para los militares. Y también hay otro punto, Majo, que quiero también ahí como un extra si se quedan en esta parte del programa, porque también hay por ahí una iniciativa que todavía no se sube para elevar al rango constitucional la participación de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública. Entonces, o sea, cada vez desde el Poder Legislativo ahí nos van metiendo poco a poco a los militares y no es cuestión de ellos. Estas órdenes ya saben de dónde vienen. Bueno, pues ayer, mientras estábamos ahí con el tema de la Suprema Corte, por aquello de la consulta popular, pues se aprobó la reforma para consolidar la participación de la Secretaría de Marina. Y ya saben, ¿no? Pues quitarles la administración de tipo civil a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, hubo varias reacciones no suficientes como la semana pasada, como cuando el dictamen se echó para atrás por un tema técnico. Pero bueno, Majo, ¿qué sigue ahora? Así es, ¿qué es lo que sigue ahora? Ahora esto se va a pasar al Senado para que la Marina sea la única autoridad marítima nacional encargada de la implementación de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo. De las diputadas estuvieron más firmes en contra de la militarización. Estuvo, por ejemplo, Marta Tagle, de Movimiento Ciudadano, quien señaló que la reforma tiene como objetivo avanzar en este proceso de militarización del país, que era justamente lo que no querían y lo que muchos que hoy callan están apoyando, recordemos cuando callaron con la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Incluso la misma Tatiana Cloutier de Morena, la tía preferida de todo México, se pronunció en contra de esto, indicando que, olvídense de la transparencia, una vez más un mando militar tenga el control de los puertos. Y mencionó también los dieciséis mil empleos que se van a perder entre los marinos mercantes con la aprobación de esta reforma que sí les afecta directamente a ellos. Además, cuando hablamos de tema de transparencia, siempre que está metido el Ejército o las Fuerzas Armadas, se nos dice que tiene que ver con un tema de seguridad nacional. Esto es, de hoy en adelante no tendremos acceso a estos números y a esta situación. La experiencia económica y logística de la operación de los puertos para el comercio no se genera en un solo día. Estamos por aprobar una reforma que podría afectar de manera importante al comercio nacional y que nos hará perder competitividad en el contexto económico mundial, por no decirlo menos, adverso. Los puertos son infraestructura de comercio y de negocios que si no tienen garantizada la competitividad para realizar sus actividades, éstas se irán del país. Bueno, Manjo, a raíz de esto estuvimos buscando un grupo de marinos mercantes y lo que les entiendo es que al aprobarse esta reforma lo que pasará en resumen es que un cuerpo militar pues estaría ocupando sus funciones. Entonces, esto es grave precisamente porque una cosa es una secretaría de Estado y otra cosa es una institución militar. Y otro punto que también, ahora que mencionas a la diputada Marta Tagle, es que, por ejemplo, ella subió un tuit que en donde se ven ahí ya, aún sin aprobarse todavía la reforma, ya hay nombramientos, o sea, no sé si tienen ahí la imagen para que la veamos o si no, pues pueden buscarlo también en el tuit de la diputada. Y es increíble ver esto porque, o sea, ¿cómo es posible que ni siquiera ha llegado al Senado, Majo? Y ya, o sea, ya tienen la lista ahí de los posibles nombramientos propuestos para administradores en aduanas marítimas, o sea, ¿perdón? Eso es una responsabilidad. Una cosa es tener experiencia en manejo mercantil y otra cosa es tener experiencia en temas de seguridad nacional, que es a lo que se tiene que dedicar justamente las Fuerzas Armadas Mexicanas. Pero, a ver, incluso señalaron que el dictamen de la diputada Juanita Guerra no parecía redactado por ella, ni siquiera por el presidente López Obrador, sino más bien por la misma Marina. Justamente, el tema que se reformó ayer fue la ley de navegación y de puertos, pero no se habló de aduanas. Sin embargo, los diputados lo expresaron en tribuna, ¿no? Como parte de esta iniciativa, Lau. Sí, pues esto dejó de ver que realmente no hicieron la tarea los diputados, no leyeron bien la iniciativa, porque se supone que las aduanas es donde está la corrupción que tanto señalan, y esa iniciativa, pues no hay ninguna parte donde mencione algo que tenga que ver con las aduanas, sino con los puertos. Entonces, esto era lo que aquí en una entrevista previa nos explicaba el capitán Faustino Suárez de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz, que también le preguntamos todo esto que ustedes nos expresan también en las redes sociales, que si hay corrupción, y que de haber esta, pues, ¿dónde está la intención de investigarla y no necesariamente acabar con los marinos mercantes con esta reforma, dejando a los desempleados solamente porque dicen corrupción? Y como todo lo que hacen, corrupción, corrupción, pero no señalan en dónde, en qué parte. Entonces, es ahí la inquietud que plantearon, porque esta medida de pasar a este tipo de administración de marina mercante a militarizarla, pues, ya es un extremo. Vamos a ver. Por ejemplo, en los puertos se habla de que hay mucha corrupción. Nosotros no decimos que no exista la corrupción. La corrupción existe en todos lados. A las mismas fuerzas armadas existe corrupción. Y, bueno, ponemos en antecedente el tema del Pola, una lancha Pola que compró la Secretaría de Marina, equivale a 12, el costo de ella equivale a 12 barcos mercantes, petroleros, que precisamente el político este que ha sido muy mencionado últimamente, Lozoya, adquirió, y esa equivalencia de esos 12 barcos petroleros, de gran envergadura, equivalen a una sola embarcación. Habría que analizar y supervisar de dónde pasa eso. Aquí no se va de esta iniciativa a todas luces, pues, no viene del Ejecutivo, viene de la Secretaría de Marina, y que todos los argumentos que vierten los señores diputados y diputadas que aprobaron esta ley, pues son palabras específicamente de la Secretaría de Marina. Lo cual cae aquí es que desafortunadamente se quiere tomar una educación náutica que es civil, y esto equivaldría a querer militarizar a las universidades como la UNAM, como la Universidad Veracruzana. Están ocupando las capitanes de puertos, están desplazando a los marinos mercantes. Lo mismo va a pasar en los puertos, lo mismo va a pasar en la educación náutica. Ya no vamos a tener maestros capitanes de gran prestigio que estarán dando los temas inherentes a nuestra formación como marinos mercantes. Y bueno, posiblemente esta educación náutica se vaya a perder y vaya a ser solamente una educación militar, ya que el adoctrinamiento que vamos a tener en los jóvenes va a ser totalmente militar. Pues bueno, cabe aclarar que ellos no son funcionarios públicos y su única finalidad, así como nos comentaba el capitán, pues es de transportistas, como es el caso de un ferrocarrilero, un piloto aviador de carga, que se encarga de la mercancía que entra y sale al país. Recuerden que esto fue lo que provocó la inconformidad y la renuncia del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, y ha causado pues también inconformidad entre los marinos mercantes, que incluso previo cuando hubo, estaban en las campañas del presidente, el ahora presidente López Obrador, pues, ¿qué te digo? O sea, lo estaban apoyando y se sienten pues totalmente defraudados. Así es, y es que hace rato me preguntaban o me mandaban mensajes por acá en el en vivo de qué tiene que ver la votación de la Suprema Corte de Justicia con esta votación de quién va a manejar los puertos. Claro que tienen que ver porque estamos dentro de la misma administración y que toda la lógica es tirar cosas que te molestan sin realmente tener una estrategia que los supla. Si dicen que no son iguales, que si Felipe Calderón quiere militarizar a todo este gobierno, pues lamentablemente dicen que no son iguales, pero no parece, ¿no? No se queda, porque no se quedan atrás, tampoco se les olvide que en el año dos mil dieciséis también lo intentó Enrique Peña Nieto, envió al Senado una iniciativa de militarización de puertos similar a esta justamente, sin embargo, en este momento fue impugnada. Así que, otra vez, pues, ¿cuál es la diferencia? Comentábamos de la Suprema Corte, ¿cuál es la diferencia con una corte de los años noventa, ochenta, de estos momentos tan oscuros para México que tanto se queja el presidente? ¿Cuál es la diferencia de justamente esta iniciativa en dos mil dieciséis de Enrique Peña Nieto a la de hoy, dos mil veinte? Sí, o sea, y lo importante es tener en cuenta que ya con esto, pues, es una institución más de la que van a tener control. No sé si el presidente o los militares. Realmente, y quiero dejarles esta preocupación, o sea, tienen la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, tienen a cargo la contención de migrantes y miren que ya hay noticias de que va a entrar otra nueva caravana migrante, pero eso lo platicamos otro día. Y así, o sea, cada vez le delegan más funciones la propaganda política de la 4T a los militares, todo con los militares, y es lo que creo que sí hay que encender las alarmas porque no es normal esto en una democracia. Y bueno, hablando de esto, también les conseguí ahí un extra para este tema o una exclusiva, digamoslo así. Resulta que está circulando una iniciativa que aún no se sube, en la que el Partido Encuentro Social, que es aliado de Morena, busca elevar a rango constitucional la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Dije, Dios mío, ¿esto qué es? Ojalá que no pase. Esto, mediante una reforma al artículo 129 de la Constitución, el dictamen busca que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas puedan ejercer las funciones que tengan exacta conexión con la disciplina militar y aquellas que sean de auxilio en materia de seguridad pública o cuando así lo soliciten las autoridades civiles competentes. Entonces, les menciono esto del artículo 129 constitucional porque también fue ayer como el que se estuvo, digamoslo así, fue como la piedrita en el zapato de esta reforma también en materia de puertos y al momento en que la modifiquen, les voy a decir por qué le quieren echar mano ahí, es mi interpretación personal. El Partido Movimiento Ciudadano ayer dijo que iban a impugnar, si se llega a aprobar lo de la Marina en el Senado, van a impugnarla, diciendo que es inconstitucional por este artículo del 129. Ah, pero por debajo del agua el PES trae esta iniciativa y la está cocinando, no lo han subido todavía para reformarla y que se haga esto de que se eleve a grado constitucional que los militares entren en tareas de auxilio o complementarias en tareas de seguridad pública, por favor. O sea, de verdad, no tienen vergüenza y como bien lo decías, Majo, tanto que se quejan de Felipe Calderón que militarizó el país y bañó en sangre el país. O sea, sutilmente el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo le está dando cada vez más terreno, le está cediendo terreno en este caso a los militares. Entonces, digo, es preocupante y yo quiero que de verdad lo tengamos en cuenta, lo tengamos presente.